Yo creo que el que tiene el problema es el señor Enrique Guzmán. Híjole, Enrique Guzmán se está viniendo abajo con todo y la taquilla. Por el escándalo que está viviendo con Frida Sofía, tuvo que cancelar todos sus conciertos. Por lo tanto, ¿pretende sacarle un buen dinerito a Gustavo Adolfo Infante? Por supuesto, de alguna manera tiene que recuperar el dinero que dejó de ganar. Con estos conciertos digitales a los cuales muy pocas personas habían prometido asistir, la contienda está más que declarada entre Gustavo Adolfo Infante y Enrique Guzmán. El periodista únicamente entrevistó a Frida Sofía y el cantante ya se lo está echando también. Enrique Guzmán está dispuesto literalmente a todo para limpiar su nombre, por lo que acudió a la Fiscalía General para formalizar su declaración a las autoridades en contra de Gustavo Adolfo Infante. En ese momento, aunque fue captado por las cámaras y micrófonos de diferentes medios de comunicación, el cantante estuvo calladito, calladito. Pero a través de su cuenta de Instagram, él publicó un documento que informa que la querella en contra de Gustavo Adolfo Infante ya fue levantada por haberlo señalado. En este documento podemos leer. Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La querella fue formulada en contra de Gustavo N. Y quién o quiénes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de señalamiento, previsto y ejerciendo veredicto en el artículo 206. Según lo que también se menciona en este documento, el Ministerio Público iniciará una investigación para poder reunir todas las pruebas necesarias que lleven al esclarecimiento de los hechos y, por supuesto, que se haga una reparación del mal realizado. Lo que quiere decir que Enrique Guzmán va a estar escarbando en la cartera de Gustavo Adolfo Infante hasta que pague todo lo que hizo. Por su parte, en su programa, Gustavo Adolfo Infante mencionó que a él no le parece correcto lo que está haciendo Enrique Guzmán en su contra. Haberle explicado y pedir la autorización para ver si pasaba la entrevista o no. Por supuesto que el periodista le preguntó a su grupo de abogados ¿Qué posibilidades hay de que Enrique Guzmán gane esta notificación a las autoridades? Agregando que incluso la televisora en donde trabaja está enterada de este caso. Los abogados la están esperando aquí, ellos dicen que no tienen manera de cómo ganar. Gustavo Adolfo Infante también quiso dejar muy en claro que Grupo Imagen lo han estado apoyando al 100%, pero él sí quiso dejar algo bien en claro mencionando que no hay ningún caso que seguir, que no se cometió ningún acto en contra de Enrique Guzmán al menos por parte de Gustavo Adolfo Infante. Por si esto no fuera suficiente, Gustavo Adolfo confesó que es Enrique Guzmán quien se encuentra mal de la cabeza y no su nieta Frida Sofía. Yo creo que el que tiene el problema es el señor Enrique Guzmán Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye